Pero bueno, aquí estamos, hemos entrevistado a los Cristinieros y a los compañeros de Polidora, y ahora estamos con dos miembros de los MAPUN, que son gente que eran de LACEN, CEDECA y es por Madrid, que es el mundo, es el mundo, es el mundo, es el mundo, es el mundo. Y a ver, ya la verdad. La primera pregunta, ¿cuál es el mundo? ¿Qué van a decir? La primera pregunta, ¿cuál es el mundo? La segunda pregunta, ¿cuál es el mundo? La primera pregunta, ¿cuál es el mundo? La segunda pregunta, ¿cuál es el mundo? Una pregunta ¿de qué opinan? Siempre le creen que hay una opción de rulles, cuando le he grabado, hay una pregunta que tiene un artículo. Yo le había entrevistado a los machos, que también es de 3 milhões de recuerdo todas hasta la vía. Me ocurre en buscamos con la constitución y voy a presentar mi documenta. No me lo pregunto. ¿Qué van a pensar? Yo me pregunto, Hola, soy monje. Yo soy el cantante, estaba en el arte, pero el cantante de Bacu. Yo soy Magú, mi batería es tan público, batería es energizada y ahora batería de Bacu. El cantante de Bacu ya ha cambiado en el ámbito de la música. El cantante de Bacu. El cantante de Bacu. El cantante de Bacu. El cantante de Bacu. Extendido a Bacu. El cantante de Bacu. El cantante de Bacu. y nos creemos que la música es muy elaborada y me gustaba mucho. Me gustaba mucho, aparte de eso, creo que la música tiene tantas cantidades, tantas cantidades, tanto, tanto la marazo que tiene rojo, que tiene más la marazo que yo, que son pocos seres que le damos la música cada día. Hoy estamos trabajando en la música, de tantos no, de tantos estilos, porque tenemos de punto de la rica a punto de la rica. Gracias. 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 Y quiero hacer puente, para que también puente un niño que no lo haremos. Y quiero decirles también, para que respetan que lo que estamos acá, y cada uno tenemos un tipo de tipo de play, que sigue un tipo de play, que sigue una noche. De lo que pasa, no es como antes. A lo mejor nos teníamos una de las cintas, cuando trabajábamos en la máquina, porque no teníamos otra tinta, y estudiamos, y nos sabíamos de, por ejemplo, yo estoy teniendo nuestra mía, yo me fui celebrado a Dios y a Paz. ¿Tú crees que la gente que está escuchando música hoy en día se entretene a sus discursos? Pues mira, te voy a decir una cosa. Aunque van a estar en la vida, sí que van. Sí que lo hacen. ¿Qué pasa? Es que tienen... Es que... Es que ahora, el grupo social en el que están metidos, o sea, los grupos de colegas, es lo que realmente hace que escuchemos es una cosa que va. Así que los grupos de colegas, que les gustan que estos cuatro colegas, que las autoridades de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad. Pero, como antes, antes, no había más. O sea, que... Usted no había visto, sino que era un grupo estancado. Yo tenía... Sin cárcel. La señora... Y es que... La señora... 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 Música, que es el arco que todavía es una... Bueno, yo creo que aquí se van decidiendo las formas que se van a través de los países que deciden... ...de que no están malas, de que no están malas, de que no están malas... ...de que no se van a hacer, pero si no se van a hacer... ...lo visto ahí en el mundo que hoy en día que... ...no se estaba... ...y lo que yo no me hagas pedido más... ...y todo el mundo acaba de... ...no lo mismo va a hacer como otro mundo... ...y como como... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.